Hola, muy buenas, os voy a ayudar a hacer pájaro de limado en el doble, del calo 24, como veis, me vale 23, y bueno, lo voy a hacer en el acto 2, en un tiro, perdón, al rojo vivo, y bueno, os adelanto toda la partida y todo, porque si no, va a durar mucho el vídeo, y bueno, los RPGs se consiguen encima del campanario, y aquí hay para donde piden que cojas la metreadora del avión, que está a caído, aquí hay amada del tubo, y bueno, hasta que no se haga la vía, no, no se muere, ya hay, no se puede nada de nada, y bueno, ya lo estamos desviando, ahí, tenemos que esperar dos segundos, y bueno, 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 ¡Suscríbete al canal!